Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo Muchos de vosotros estáis preguntando a saco, saco, saco ¿Qué ha pasado con Yamato? ¿Por qué no subo vídeos de Yamato? ¿Cuándo voy a subir vídeos de Yamato? ¿Y qué va a pasar con los episodios que no se han grabado o no se han podido grabar? Bueno, pues os explico Como ya sabréis todos los que me seguís por Twitter Y bueno, en realidad yo he estado intentando contar por todos y a dos He estado unos días sin internet Eso quiere decir que no he podido grabar O sea, no me daban internet, no había forma Y ahí no tenía internet, no podía realizar grabaciones Como Yamato, por ejemplo, que necesito grabar ya en internet con amigos Eso significa que durante este tiempo no he podido grabar ni un solo episodio Hasta ayer, ayer ya he grabado episodios De tal forma que este viernes vuelve Yamato ¡Y que es que hoy bien, bien! ¡Dale like! Si te alegras muchísimo de que este viernes ya vaya a haber Yamato Hacks Y la cuestión es Algunos me decís Bueno, pero estas dos semanas que... Bueno, en realidad han sido tres episodios Valeos que no habéis tenido Estos tres episodios, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Cómo los vas a recuperar? Y la respuesta es No los voy a recuperar Es decir, no es que no lo haya grabado porque no me apeteciese O que no lo haya subido pero lo tenga grabado ni nada de esto Simplemente, esos días no pude grabar Por lo tanto, no habéis podido tener esos vídeos Y aunque me duele muchísimo, de verdad que me sabe muy mal Lo que vamos a hacer es continuar la historia Desde el momento en el que... Bueno, pues en el episodio anterior pasó algo Pues desde ese momento ya vamos a continuar este viernes Como si este espacio de tiempo no hubiese sucedido No sé si me explico Si para poder grabar Eidovie Que era algo que me estabais pidiendo Pensad que no solo yo tengo que dedicarle a Eidovie de horas Sino también todas esas personas que me ayudan a hacer posible Y a mato todos mis actores De tal forma que no sería justo para ellos Que porque yo no he tenido internet Tener que meternos una payiza de aupa Así que simplemente Este viernes vuelven ya los vídeos con asiduidad O eso espero Si no me vuelve a trollar internet Por favor, esperemos que ahora se mantenga de forma Está bien Pero no os voy a dejar así con las manos vacías Sé que lleváis mucho tiempo queriendo a llamato Así que vamos a hacer una cosa En este momento voy a poneros un pequeñito, pequeñito, pequeñito Spoiler o fragmento Si no quieres ver el spoiler te recomiendo cerrar el vídeo aquí Pausa yo, deja tu like, comenta Pero cierra el vídeo Pero si queréis ver el pequeño spoiler Después habrá otra cosa Así que os dejo con él Esto va a pasar este viernes ¿Cómo? ¿Por qué no cierras esa bocaza tan grande? ¿Qué has dicho de beso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? ¿Besaste? ¿La besaste? Eso no te incumbe a ti hermana No te quieras meter en todo Pero, chicos Esto ¿Pero os besasteis o no? Será mejor que te responda ella ¿Qué? Pero, pero, no, no Esto A ver Yo no ya besé a él ¿La besé yo? ¿Algún problema? ¿Qué os ha parecido? Y lo más importante ¿Qué pensáis que va a hacer ahora mismo Ginta? Es decir Hay enterarse Pues creéis que No sé Que va a irse de que hace Que va a insultar a Meiko Que va a pegarse con Haku Os voy a poner unas opciones aquí Una encuesta aquí a la izquierda Que solo tenéis que pulsar en Yai Y nada Y votáis que sí o que pensáis Que va a hacer Ginta Para ver si conseguís acertar Y me gustaría ver vuestras teorías Ya sabéis Que vamos a continuar con Yaseria Si pasase algo Yo os explicaría Y he querido hacer esto en vídeo Porque sois tantos Y os que me lo preguntáis Que creo que todos Os mereciais una respuesta Así que nada También deciros Que dentro de muy poco Habrá otro directo De construcción de Yamato Y eso ya sabéis Que trae cosas muy muy guays Y os recomiendo Que veáis el vídeo Que subí ayer De la niña de Imitando a una niña De 10 años En Minecraft 2 Porque la verdad Es que es muy divertido También os lo voy a dejar por aquí Y nada más Que espero que os haya gustado Mucho 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 Este vídeo Nos vemos Muy pronto Con más y mejor Este viernes Voy bien Meiko Y todas sus aventuras Muchas gracias Y adiós Y ya Y ya